El IBEX 35 cae un 0,4% y pierde los 9.900 puntos, una tendencia que sigue en los mercados europeos. En Francia el CAC 40 está perdiendo un 0,6%, el fusil británico también se deja un 0,6% y en Alemania el DAX 30 está sufriendo un poco más y su pérdida se registra del 1,5%. En esta jornada de miércoles también está marcada por las cuentas de las compañías los resultados del primer trimestre de 2018 en España han presentado sus cuentas Laboratorio Robi, Liberbank, Red Eléctrica y también destacan los resultados de Avertis que ha podido presentar sus últimas cuentas como compañía cotizada y Aena que ha presentado unos resultados y tras ellos está cayendo en estos momentos un 1,5%. Al lado de Aena en la parte baja de la tabla nos encontramos con las caídas de ArcelorMittal que está perdiendo un 3,5% y si nos vamos a la parte alta de la tabla nos encontramos con las subidas de Inditex que una jornada más en esta semana está liderando al selectivo con una subida cercana al 1,1%. También nos encontraremos en un Wall Street que abrirá sus puertas después de las caídas generalizadas del pasado martes.